¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión volvemos con las video-reacciones. Toca el turno de una nueva video-reacción del amigo Katani que ya tiene como casi dos semanas de que subió este nuevo material, pero no había tenido la oportunidad de traerlo aquí al canal. Estoy ya muy ansioso de verlo porque trata sobre High School Musical, que es una película que me gusta mucho. Y sin más rollo, ¡vamos a darle! Este es el remake de... ¡Oh! Ya no había otra vez todo eso de trozos. Pero, aquí tienen... ¡Gaby! Este, te preparé tu mejor ropa, ven a cambiarte. Yo quiero mi libro. Festival de Detectives de Acero y Plutón. ¡El libro! La... La fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Bueno, punta, espero que hayan tenido unas vacaciones de mierda. La kitú responderá todas las preguntas al respecto. Señor Ford, esto es una pista. ¡Oh! El correo ya llegó anunciando su canción y gritó con emoción. ¡Corre! ¡Ah! A los temibles memes cagados. Denme sus virginidades y además quedan castigados. ¡Oh! ¡Pero! ¡Tenemos toles! ¡Qué verga, señorita Montes! ¡Ey, qué pedo! Retrasado. El equipo va a ir al gimnasio Pokémon. ¿Qué es lo que quiere? ¿Sabes qué? No puedo ir. ¡Gimnasio Pokémon! Voy a estar en el teatro hasta el mediodía para los que sean valientes y busquen extender su culo. ¡Aaaah! ¡Nudos! ¿Seguimos con la matanza? ¡Bien! ¿Otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Jason? Los cangrejos por kilo en cuanto se venden. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Guau! Es como una jungla. ¡Bienvenida en la JUNGLE! ¡No! ¿Este es tu escondite secreto? Sí. Aquí me escondo. Y mis amantes no saben ni que existe. ¿Y tú tienes la escuela bajo tu control, ¿no es cierto? Parece que todos aquí quisieran ser trologs. Seguro es difícil ser hijo del lechido. Me obliga a mamar más duro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Comenceme! It's hard to believe that I couldn't see Gracias What? Siguiente Hola, soy Siguiente A la madre Dígame, entrenador, ¿cómo está el equipo? ¿Troy los mantiene en forma? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Los caballeros de Westhack nos la metieron tres años seguidos Y ahora estamos a un juego de poder arrebatarles ese campeonato de mierda Ustedes son el equipo Y este equipo no existe A menos que cada uno de ustedes exista ¿Quedó claro? No Pero hay que ser pelotudo Segunda prueba ¡Eso es un pelotudo! ¿Ya ha dejado de pegarme la cabeza? Si Troy puede contar su secreto, yo también Hago Pox ¿Qué? De acuerdo, si Troy quiere ser tránsito, pues también voy a confesarme Toco chicos ¿Acaso eso es legal? ¡No, no, no! Lo sabe lo todo, ahora creen que pueden Hablarnos Los seguidores de la grasa nos saludan Tú pensando en una absurda eliminatoria Cuando tenemos una obra en solo una semana Vos sos una hija de pita ¿Eh? No faltaste a una práctica en tres años Esa chica ahora parece Esa chica se llama chica Por ella faltaste y eso no la hace muy agradable No para mí, entiéndeme Ella no es el problema, es solo una chica Tú eres una chica, Troy ¿No crees que pueda ser ambos? Oye, pues muy curtito Pero yo sé que este tipo de material Es un poco complicado de hacer Bueno, un poco no, yo sé que requiere mucho tiempo Para hacer este tipo de material Pero sí me hubiera gustado un poquito más La verdad, me encantó Pero bueno, sin más por el momento O el video un poquito cortito Pero prometo para la próxima Traer un poco más de contenido Así que sin más por el momento Espero que les haya gustado Ya saben, un like, compartir Y todo lo que quieran se agradece Y sin más por el momento Me despido ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!